Desconéctate Chicos, ¿cómo están? En un nuevo capítulo de Desconéctate, nos hemos venido hasta Ruta de Paz aquí en Morazán. Tras de mí se encuentra el mirador El Pericón. ¿Qué le dicen así? Por estar ubicado en el cerro El Pericón. El día de ahora hemos preparado una serie de actividades que van a estar rodeadas totalmente de naturaleza, así que vengan conmigo y disfruten de este lugar. Chicos, no hay nada mejor que empezar un día con un buen desayuno y para eso nos hemos venido a Cabañas y Mirador El Pericón. Les cuento que en este lugar hay un servicio de restaurante con cocina muy buena y aparte también tienen servicio de alojamiento. Entre habitaciones y cabañas son alrededor de 12 en las cuales ustedes pueden escaparse ya sea con su pareja o escapadas en familia para disfrutar de la naturaleza. Aquí van a encontrar alrededor de 3 manzanas en donde podrán realizar actividades como senderismo, entre otras. Así que vamos a empezar el día con este delicioso menú típico. Chicos, nos hemos venido a otro de los sitios emblemáticos de Ruta de Paz. Estamos en Juliás Park. Este sitio es emblemático porque en este lugar hay dos de las famosas cascadas. Una es la cascada Olumina y la otra es la cascada Las Pilas. Ahorita estamos en ruta a las cascadas La Olumina que es un salto de aproximadamente 22 metros. Dicen que esas cascadas transportan el agua más limpia del país. Así que la vamos a ver acá y les digo es impresionante la vegetación que van a ir disfrutando en el transcurso de la caminata. Bien, estamos aquí con Adolfo y estamos platicando de lo bonito y las atracciones tan bonitas que tienen en este parque y también el avance que han tenido en cuanto a infraestructura. Por ejemplo, yo vine hace años y digamos para bajar a las cascadas La Olumina no estaban estas gradas que le facilitan a todas las personas el poder bajar. ¿Y qué más? ¿Cuáles son los otros planes que ustedes tienen acerca de este parque? ¿Desarrollar? Cuéntenos un poquito más. El proyecto va avanzando. El proyecto tiene alguna característica en cuanto a manos de obra. Estamos utilizando manos de obra de la comunidad al máximo para generar un poco a la gente, digamos, beneficios de este proyecto. El proyecto está diseñado y con un perfil ecológico, protegiendo lo más que le pueda a nosotros las partes naturales. Como parte sostenible, el proyecto se está desarrollando de manera sostenible. De manera sostenible y pensando qué queremos nosotros de aquí a 15 a 20 años de este proyecto. Entonces, el área que tiene disponible el turista son 140 más altos. Hoy hay a la invitación sábado y domingo, ¿verdad?, para el turista que queda a visitarnos. Y está a futuro pues un restaurante y luego también viene lo de las cabañas. En Vía Verde Perquín encontrarás casas de campo totalmente equipadas en medio del bosque. Cada cabaña está aislada una de otra, permitiéndote vivir experiencia única lejos del bullicio de la ciudad en contacto con la naturaleza. Adicional a tu estadía, puedes agregar momentos para disfrutar más tu visita. Otra de las opciones para disfrutar de Ruta de Paz es visitar Perquín Lenca. Sus instalaciones están rodeadas del aire puro de las montañas de Navaterique. Acá podrás degustar de deliciosa gastronomía y también es otra opción en donde podrás alojarte. Chicos, este día ha estado lleno de aventuras y por último nos venimos al Limón Restaurante y Aventuras. En donde les ofrecen diferentes opciones para que puedan entretenerse con su familia. Desde comida súper delicioso hasta muchas aventuras. Así que chicos, les dejo esta opción y espero que hayan disfrutado conmigo este día. Finalmente, llegamos a una de las atracciones más famosas de Morazán. El segundo tobogán más largo de todo El Salvador y está ubicado en el restaurante de Limón. Esta es toda una experiencia llena de adrenalina, apta para toda la familia. Además, podrás conocer el único restaurante giratorio del país. Sin duda alguna, El Salvador está lleno de rutas increíbles como estas. Es un país pequeño que alberga una diversidad de paisajes en las que podrás disfrutar de diferentes opciones para tus escapadas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!